Música Hola mis amores, bienvenidas una vez más. El día de hoy les traigo un alístate conmigo. El día de hoy nos vamos a alistar así rapidito. Mayormente los alístate conmigo solamente son en música, pero el día de hoy les voy a estar incluyendo un poquito de habla. Para que pues tenga variedad, los dos ahí incluidos. Yo voy a estar teniendo un poquito de música aquí en mi oído porque necesito como que un poquito de activación. I don't know. Tener un poquito más de energía y me encanta pues escuchar un poquito de música mientras me maquillo y me voy alistando. Así que vamos a comenzar rapidito. Espero que les guste este video. Las veo al final. Yes. Nos vamos a comenzar con las cejas. Voy a estar utilizando este lapicito de Anastasia, el Brow With en el color Soft Brown. No me voy a estar haciendo unas cejas tan dramáticas, solamente me las voy a estar como marcando un poquito. Voy a utilizar este lapicito de Milani que se llama Brow Eye Highlighter y voy a utilizar lo que es el color para iluminar, para limpiar debajo de las cejas. Yo utilizo el color 03. Voy a utilizar la paletita de Too Faced, la Swiss Peach. Hace tiempo que no la utilizo. Voy a utilizar estos dos colorcitos que están aquí. Ustedes saben que yo muero por estos colores. Siempre son los que incluyo lo que es en mi rutina de los ojos. Siempre tengo que tener mis colores cálidos, así marrones y como naranjados. Así que estos dos colores los voy a estar mezclando y los voy a estar usando de color de transición. Voy a poner una brochita limpia, difuminar un poquito los bordes. Voy a coger este colorcito aquí. Voy a estar aplicando de abajo de huesito las cejas. Voy a utilizar el violetita que está aquí. Voy a estar aplicando lo que es en la parte de afuera del ojo. Sobremente lo que queda en la brochita la voy a iluminar, como ves, de esta manera. Voy a usar el violetita. Quiero regalarte un bebé, me quiero regalarte un bebé. Me quiero regalarte un bebé. Que te enseñe hasta mi boca. Tus colores favoritos. Nuevamente de violeta para difuminar un poquito Donde termina lo que es el corector Intensificar un poquito también lo que es el violeta Pueden aplicar un violeta más oscurito O un color negro Pero yo me voy a quedar pues más Más neutral Bueno, no neutral Pero quedarme lo más posible con menos colores Porque yo voy solamente a llevar a mi hijo a recortar Yo tengo una cita Y tampoco quiero parecer de que estaba para un party Y no sé cuál de los dos colores Pero creo que voy a ir por el más amarillito Y luego lo que es en la esquinita del lágrima Voy a utilizar este blanco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A lo que se seca un poco el pegamento de las pestañas postizas Voy a aplicarme un poco de primer Voy a estar utilizando este de Smashbox El Photo Finish El que es para minimizar los poros Y este me lo voy a estar aplicando en mi Zonatri I'm like ¿Tú solamente vas a llevar a la nena o así te dirán? Estaba como que entre estas dos Pero voy a utilizar esta que hace tiempo No la utilizo así que La voy a aplicar aquí Mira que exagera La voy a aplicar con la esponjita Hace tiempo que no la utilizo Así que espero que me vaya bien Porque este clima ha estado cambiando Solo ustedes saben que la piel cambia Me olviden de difuminar su base de maquillaje hacia el cuello Mira todo lo que me sobró Esta es la segunda capita por aquí Voy a utilizar este polvo de It Cosmetics Me encanta aplicar esto lo que es en el área de los poros La esponjita Voy a sellar levemente lo que es la base de maquillaje Voy a utilizar este de Too Faced Chocolate Soleil Me voy a aplicar el color violetita Y ahora voy a escoger los colores de transición Voy a aplicarme un poquito más cara de pestaña En las pestañas inferiores Yo estoy utilizando esta que es de Benefit Me encanta el aplicado para las pestañas inferiores Aunque como que esta esquinita se me está despegando La iluminación estaba entre estos dos Este es el Dose of Color En colaboración con Desi y Katia El color fuego Y este es el de Wet n Wild El Mega Glow El Glow Bar En el color Holy Gold Heat Y haciendo los swatches Para saber cuándo los dos utilizar Se parecen los dos Bien, bien parecidos Así que vamos a utilizar los dos Voy a aplicarme un poquito de esta gotita de aceite De la marca Farsali Son las Rose Gold Elycer Para hidratarme un poquito los labios De labial voy a estar utilizando ¿Qué es esto? De labial voy a estar utilizando Este labial de Dose of Color En colaboración con Desi Katia Que es el More Creamy Please Este es uno de mis nude super favoritos Voy a aplicarme un poquito de este gel para las cejas Este es de Benefit El Jimmy Brow Para que se vean como que Un poquito más natural Y los pelitos se mantienen ahí Bueno, eso fue todo Con el maquillaje Voy a terminarme Arreglarme Vestirme Y vuelvo enseguida con ustedes Y bueno, eso fue todo Por este Alistate Conmigo De outfit Lo único que tengo Es como una camisilla negra Y me puse este Jaquecito Está como que Un poco bueno afuera Pero como Después va a oscurecer Se va a poner un poco fresquito Así que Obtuve por ponerme Este jaquecito Así que es como negro Y vino Y me puse unos pantaloncitos Rotos Que son un poquito más Arribita de lo que es La rodilla Una chancleta Y de accesorio Pues solamente me quise Poner unas pantallas grandes De todo caso Como quiera Les voy a estar dejando Una fotito por aquí Por la pantallita De mi outfit entero Para que Pues lo puedan ver Más detallado No olviden de chequear La cajita de descripción Que como siempre Les dejo todos los productos Utilizados en este video Si eres nueva en este canal No olvides suscribirte Si todavía no estás suscrita Y dale a la campanita Para las notificaciones Te invito a que me sigas Por mis redes sociales Como siempre Se los dejo aquí Al igual que en la cajita De descripción No olvides de regalarme Este dedito arriba Creo que no tengo Más nada que decir Excepto las quiero Un montón Y por allá está mi nene Gritando Ustedes sabían Que el día de ayer Estuvo cumpliendo Sus cuatro añitos Muy rápido Yes Ya mi bebé no es bebé Pero para mí todavía Sigue siendo bebé Anyway No olvides de dejarme Su dedito arriba La voy a estar viendo En un próximo video Que Dios me la bendiga muchísimo Les mando Muchísimos besos A todos ustedes De donde quiera Que me estén viendo Bye Chao Bye What is that? Chao Chao Chao